Estas en el canal del señor Myers Hoy tenemos una reseña de maqueta Butla Mexicano Resident Evil Esto fue un regalo de un buen amigo José Ángel que me lo regaló hace Yo creo que ya tiene un año No lo habíamos reseñado pero lo vamos a hacer Estas piezas les valen mucho la pena Y aquí puedes ver el cartón Estas son de las maquetas sencillas Y vamos a proceder a abrirlo Relájate y comencemos ahora mismo Quitamos la garapita Mira nomás Vamos a comenzar con quien yo creo que es Alice Porque no creo que sea Jill Pues no lo sé pero por el atuendo debe ser Alice Es sencilla Otra vamos a ver si es articulada o no Sus botas gris La armadura que tiene Tiene una espada Es flexible De hecho son de goma pintada Lo de gomita es polietileno De baja densidad Podemos ver que tiene su arma Y pues su traje Es difícil pararla Pero ahí la tenemos Este no sé si sea León o sea Cris No lo sé En realidad por ejemplo el videojuego Yo no lo he jugado jamás Vi la película Uno Resident Evil 1 Algo de la 3 O sea no No las he visto Entonces no estoy muy seguro Y más Si alguien sabe Dámelo saber Aquí lo tenemos Su playera en verde O el protector Chaleco Mamey Trae un cuchillito Aquí podemos ver la pistola Que por cierto Ya no te dije Si esta está articulada Si esta articulada De la cabeza Y los brazos Nada más Y este de igual forma Brazos Y lo que es la cabeza Pues es flexible Mira podemos ver Sus zapatos Color Verde Este es más rígido Que la otra chica Mira Tal vez este lo podemos Encorvar un poquito Este no Este es como Que más rígido Son figuras pequeñas Mira aquí Lo puedes ver mejor Aquí tenemos algo Fuera de serie Porque bueno Viene este perro Zombie Normal Y de este lado Todo roñoso Si se puede parar Perfectamente Si crees que lo has visto Todo en tu vida No Porque no has visto Al Executioner El verdugo Está aquí Mira no más Tiene todo su Delantal de carnicero Y su aditamento Hijo del maíz Y creo que es La primera figura De maquetita Que agarra Un arma tan grande Sin mayor problema Mira nos vamos a acercar Esta es su Mega hacha Mira no más Aquí lo vamos a A ver mejor Tiene cadena Sangre Hijo Chipote chillón No más Todo incluido Este también es de plástico duro Mira la parte de atrás O sea no está liso O sea tiene Un acabado ahí Mira Un poco más de cerca Tiene hasta los clavos Este si es de terror Lo que tiene de articulación Es lo mismo que los demás Ah no La cabeza no Es todo un molde Y los brazos Lo único que se mueve Y seguramente El que todos esperaban ver Nemesis Ahí lo tenemos de lejos Más de cerca El alma El alma El arma Este ya no tiene alma El arma la puedes sujetar bien Pese a que es una arma grande No todas las figuras De este tamaño Tienen armas Y las pueden sujetar Estos si Y bueno El arma la puedes acomodar Como tú quieras ¿Qué te pareció esta maqueta? Suscríbete Y no te pierdas Todos mis videos Estamos en sintonía Y hasta la próxima